hola amigos de lo ajeno y bienvenidos a un nuevo vídeo de wing gamers playing this game es un retro gamer quiero subiros unos cuantos retro gamers y bueno este en concreto os lo quiero traer porque es un videojuego bueno es un videojuego si podemos practicarlo como videojuego es un juego al que me vicié ayer con unos colegas en un bar que tienen una recreativa y estamos ahí un par de de uretes y bueno decidimos dejar de ser euros porque si no nos podemos llevar ahí hasta mañana por la mañana es un juego que se caracteriza por la dificultad que tiene porque es la puta polla a ver es imposible lo vais a ver ahora mismo a ver elegimos personaje push one vale a ver los botones que me sabes cuáles son vale ok los tengo ya perfecto pues lo que os digo es imposible darle a la guía a ver contra la computadora si vamos a elegirnos por ejemplo yo jugué en la recreativa con mita y con y mi amigo jugaba mucho con el alemán tiene mucha fuerza yo voy a jugar a costa a mierda me ha puesto el italiano o italiano contra contra español no pasa nada a ver vamos a la playa a ver vais a ver que este punto juego es imposible de ganar porque lo vais a ver porque es que lo vais a ver empezamos vale el juego consiste en meter el disco en la portería del enemigo según puta vida chavales que cagate loco lo que más es ahí a ver y tienes que ahí se ha cogido ahí está vale pues tienes que coger el disco y mandárselo al otro lado y si lo metes por el lado poderoso poder pero para joder me cae el mano 5 puntos a ver eso si lo metes por el medio son 5 puntos si lo metes por el lado que pasao vale ya se ha acabado si lo metes por el lado son tres puntos y si se cae el disco son dos puntos y es imposible ganar a la guía a no ser me cago la puta madre porque la idea vale está programada para para dejarte puntos porque el juego es tan jurídamente difícil que la misma guía dice te dejo puntos para que siga jugando como veis tenemos un venga macho se había parado como veis tenemos muy poco tiempo en los sets tenemos creo que son 15 segundos no 30 segundos pero nunca se para el tiempo así que vale ese tiro me cago la vez y me mete 5 puntos me cago en la madre que me parió ese tiro se hace con el otro botón vaya tela chaval la que te he colado ahí hay que meterle otro punto o nos vamos a la mierda ahí vamos madre mía cinco puntazos digamos en esta es un empate no para que no 3 y 5 8 se la hago se la hago bueno bien 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 he ganado y he pasado de fase chavales estáis ante un momento histórico en este videojuego nunca he conseguido ganar a ella os lo digo nunca de verdad no es coña es súper complicado y grabo y le gano estoy estoy on fire y bueno el juego hace combos y esas cosas pero lo hace totalmente rando vale el juego es así vale el que hay que primero 12 puntos o porque que es que no se hacen los poderes es así que se hace como sea madre mía la que le acabo de liar chaval es un empate es un empate venga pero si me ha sacado muy rápido tío me ha sacado muy rápido yo intento de irme y no podido pero qué puta que tú también tiras esta ya me han ganado no me jodas macho ahora ya no tenemos oportunidades a ver preparamos se lo tiramos ahora por el otro lado por el medio voy a hacer poderes poder macho es que no estoy atento a ver no tenemos tiempo me cago me cago en mi puta madre se puede ganar se puede ganar fácil bueno fácil ese tiro era bueno ese tiro era bueno se la paro se la pillo se lo tiro me lo recoge lo cojo se lo revuelvo cinco segundos me la va a tirar me va a tirar esto se ha acabado ya no 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 pillalo 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 me puso ya nervioso bueno está vale ese estaba perdido a ver ofrecer otro otro personaje para que lo veáis y os voy a dejar en la descripción un enlace para que juguéis desde el navegador vamos a meter aquí una moneda y vamos a pillarnos ahora a este tío a campwissel que el campwissel tiene tiene todo el flow y hace un combo ahí brutalísimo hace un poder que da unas vueltas de esa gileta como el disco está de puta madre vamos a el mismo el play está súper sedado ya que me ha liado ahí joder mazo ahí ese sí un fallo mío ese sí un fallo mío no pasa nada habéis visto eso de eso es lo que os hablaba porque ante mi indignación del otro día empecé a buscar vídeos en youtube de gente que haya jugado a mierda de gente que haya jugado a este juego y hay un tío que se lo ha pasado todo con una puta moneda con una puta vida y decía eso de que es imposible ganar a ella a no ser de que la ya te dejan al canal a ti y es cierto porque si os fijáis cada vez que meto un punto es porque la ya prácticamente se queda parada y me deja una vez una abertura venga hombre pero si me hace una puta puta magia tío si me ha hecho una puta magia y yo encima la fallo a ver esta es mía qué cojones ha pasado ahí pero si viene a poner en medio macho si viene a poner en medio en fin que os dejo os dejo el enlace en la descripción para que juguéis espero teneros más retro gamers de esto y nada nos haya gustado y hasta el siguiente vídeo